Somos las figuras, puedes vernos en todos lados. Soy un cuadrado, un cuadrado, puedes verme en cualquier lado. Yo tengo cuatro caritas, soy un cuadrado, muy cuadrado. Soy un círculo, soy un círculo y voy rodando, voy rodando. Tengo solo un solo lado, yo soy un círculo y voy rodando. Soy un triángulo, soy un triángulo y yo tengo tres puntitas, solo tengo tres caritas. Yo soy un triángulo, un triángulo. Somos las figuras, nos puedes ver en todas partes. Soy un rectángulo, un rectángulo y soy más largo que el cuadrado. Yo también tengo cuatro lados, soy un rectángulo, rectángulo. Soy una estrella, una estrella y en el cielo estoy muy lejos. Cinco brazos tengo yo, soy una estrella, una estrella. Soy un corazón, un corazón. Yo soy curvo e inteligente, soy una figura hermosa. Soy un corazón, un corazón. Soy un diamante, un diamante. Puedes verme en un anillo. Soy radiante y muy brillante. Soy un diamante, un diamante. Nosotros somos las figuras. Puedes vernos en todas partes. Nosotros somos.